En 200 años de vida republicana, los pueblos sigan sacando su cartel pidiendo agua. No se puede vivir así. ¿De qué sirve que tiene usted un centavo de bolsillo si no tiene agua en la casa? No tiene agua en el barrio, no tiene agua en el domicilio. Por eso, este líquido fundamental tiene que ser un derecho constitucional del pueblo peruano. A nivel nacional, rodeado de simpatizantes y gritando promesas, todos vimos al presidente Castillo ofrecer agua potable, alcantarillado y nuevas vías para transitar a los vecinos de este asentamiento humano. El presidente Castillo llegó hasta este punto en el asentamiento humano La Campiña, donde realizó una serie de promesas a los vecinos. Nosotros conversamos con ellos para saber su opinión sobre el mandatario. Tantas promesas que ha dicho, yo la verdad no le creo. Primero es lo que dijo, va a expulsar a los venezolanos, cuando fue portado mal, nada. Bueno, no sé, ¿cómo acabará? ¿No le cree entonces? No. Sí, creo que lo va a cumplir, porque al menos lo están, bueno, no ha venido tan lejos, supongo, para que lo pueda cumplir. Ya, pues, esperamos que sí, porque en sí los vecinos necesitan los de Cerro, Suago y de Sabo, es lo que más primordial hay para ellos. Algunos de los vecinos le dieron el beneficio de la duda al mandatario y ofrecieron un mes de plazo para cumplir sus promesas. ¿Sabes si ya ha venido el día de hoy en el Ministerio de Vivienda, quizás a chequear para materializar sus promesas? No, nadie. ¿Nadie ha venido? No, no. Pero si tú haces una promesa y vienes con toda la intención de ayudar, ya no es necesario que te den plazo, pues no tú mismo, ya tienes que ir y cumplir con lo que estás prometiendo. Y para hacer eso, pues, no necesitas ni una semana ni quince días. Lo que no fue captado por las cámaras fue la llegada del presidente en helicóptero. La unidad levantó un muro de tierra y polvo que afectó a la localidad que visitó. ¿Y el polvo? Y el polvo que hay en la pampa, ¿has visto lo que está en la ruina de Cajamarquilla? Todo es, imagínate, todo se ha dado, y para todos nos ha afectado. La falta de agua en la zona coloca en una posición vulnerable a los vecinos, quienes se ven perjudicados en su salud y en sus bolsillos. El barril le están cobrando quince soles, un barril, y un barril te alcanza para un día. Claro, cuatrocientos cincuenta soles al mes. Por agua solamente. Por agua, solamente por agua, solamente, y eso que te dejan abajo, no te dejan la puerta de tu casa. Los vecinos del asentamiento humano Las Campiñas juzgarán severamente la actitud del presidente de ahora en adelante. Vamos a ver, a ver cómo su actitud se novia, será incapaz, como dicen. Todos llegan al poder y no cumplan. Para mí Castillo, yo voté por él, pero me arrepiento de votar por el señor. Según la municipalidad de Chosica, el día de hoy se acordó declarar en emergencia y de interés público la zona de La Campiña. De esta manera, esperan agilizar las coordinaciones con CEDAPAL. Almirante, palabras y su comentario, por favor, después de la nota. Ofrecimiento.